¡Qué lindo! Good morning, good morning. ¿Cómo están? Confío que muy bien. Bienvenidos de regreso a mi canal de Encontrar a Magia para la Vida y los Viajes. Tengo aquí una segunda parte del vlog en Epcot, pero olvidé hacerle introducción. Así que aquí estoy introduciéndoles este video donde conocemos algunas tiendas en Epcot. Vamos a Soaring, a Living with the Land y es el último día del viaje en Epcot. Así que también nos despedimos con Spaceship Earth iluminada preciosa. Espero que les guste. Sin más preámbulos, ¡empecemos! Estoy caminando un poquitito por el parque. Acá está el restaurante, el Space 220 del espacio. Y acá al lado está Mission Space, que tiene fila mínima. Por si acaso, tiene dos colores, porque uno es más fuerte que el otro. Entonces, el verde es más suave, tiene cinco minutos, y el amarillo es más intenso. Y tiene diez. Yo nunca me atreví a hacer esta atracción porque me da mucha claustrofobia. He escuchado a varios de ustedes que me han dicho que es súper fuerte. Mi amiga con quien estoy también me dijo lo mismo. Así que, sí, más miedo todavía. Bueno, y esta tienda nunca había entrado. Se llama Mission Space Cargo Bay. Obviamente nunca había entrado porque es a la salida de Mission Space. Es una tienda totalmente desconocida para mí. Bueno, obviamente si es del espacio tiene cosas de Star Wars. Tiene las orejas de Leia. Las orejas de Ahsoka. Miren las orejas de Star Wars. Este es el helmet. Este es el casco de... Claro, de Darth Vader. Wow. Miren incluso esta figura. De Ahsoka 140. ¿Qué es esto? Tu concentración o donde te enfocas determina tu realidad. Wow. Muy cierto. Hola, miren. Qué bonito. Esto sí que no sabía que se vendía en un parque Disney. Y serán de verdad. ¡Miren! Hermoso. Qué hermoso este mural atrás de la caja. Miren, todos hicieron Mission Space. Donald, Pluto, Mickey, Minnie, Goofy. Son todos más valientes que yo. Y acá tenemos un... Un pinboard. No, broma. Qué pin más lindo. Ay, pero no tengo para intercambiar. O sea, tengo pins, pero no los quiero intercambiar. Porque me gustan mucho. Aquí tenemos un astronauta incluso. Me da tantas ganas de preguntarle a la gente que viene saliendo. Cómo fue la experiencia. Miren, tenemos cosas de la NASA. No sabía que vendían cosas de la NASA en Disney. Y acá tenemos otro. Son todos astronautas niños. Y de ahí viene la gente. Qué ganas de preguntarle cómo estuvo. Estuvo terrible. Sobrevivieron. Este también me gusta. Miren qué lindo. Y el tazón también está adorable. Creo que nunca había visto toda esta decoración en el suelo. Miren. Como un planeta. Como estamos en todo el área de... The Discovery de la galaxia. Y de hecho, en este descubrimiento de la galaxia. Nos vamos a Guardianes de la Galaxia. No me voy a subir a todo esto. Creo que tenemos fila virtual que mi amiga reservó para más tarde. Pero, lo que también quiero hacer acá es visitar la tienda. Siento que estas son tiendas que nunca me meto. Y que son entretenidas. Así que para allá voy. Esta se llama Treasures of Sandar. Por supuesto, tematizada. Tesoros de Sandar. Treasures of Sandar. Además que estoy aprovechando de tomar aire acondicionado. Porque hace demasiado calor y me siento un poco molida. Miren a Baby Rocket. Y miren a Groot. Y creo que estarás disfrutados con nuestra selección de tesoros de Sandar y otros itensos de alrededor de la galaxia. Dice que está seguro que vamos a estar muy contentos con la selección de los tesoros de Sandar. Entremos, no seamos tímidos. ¡Qué ternura esto! No solamente es la botella adorable de Baby Groot y Baby Rocket, sino que es Groot sosteniéndola. Y ustedes se lo pueden colgar. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuánto cuesta? ¡Uy, cuarenta! Este también me gusta. ¿Se fijan cómo vimos el Baby Groot? Que la decoración con una plantita, que es falsa, por supuesto. Tenemos también... Dije Baby Groot. Groot, perdón. Y aquí tenemos a Groot. Y tenemos incluso tazón de I am Groot. Que viene con una cucharita. Cuesta veinticinco. Magnetos. ¡Ay, miren este set del crecimiento de Groot! Desde Baby, niño, adolescente, mal genio y adulto. Y este cuesta... treinta. Vinimos a Soaring y pasó lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¡Hola, Patrick! ¡Vamos a volar sobre California! ¡Seguro, Dios mío! ¡Seguro, Dios mío! ¡Seguro, papá! ¡Vamos a volar sobre California! ¡Vamos a volar sobre California! ¡Algo más! ¡Sí! ¡Hasta una buena noche! Bueno, no sabía que está Soaring over California. Este fue el original que se estrenó en California Adventure. Que vuela solamente sobre lugares en California. Luego abrieron alrededor del mundo. Y yo creo que ahora está por un tiempo limitado. ¡Nuevemente California! Y creo que nunca lo he hecho. Y me di cuenta porque el video acá arriba era distinto. Y estaba recorriendo lugares en California. Y dije, hmm... Hay algo sospechoso aquí. ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Este ha Soaring so over California! ¡Muy bien! ¡Estamos listos para el aprovechamiento! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de las calabazas Cultivo vertical La manzanilla Me encanta la manzanilla Fertilizar para las plantas Y las plantas ayudan a mantener el agua limpia para los peces Es otro gran modo de producir más En el uso de menos En nuestro laboratorio Los científicos de EPCOT Están trabajando con el Departamento de Agricultura En un montón de proyectos innovativos El objetivo de estos esfuerzos Es producir plantas más alta y mejor calidad Miren que preciosura ¡Veamos si alcanzamos a hacerlo! Una última vez La hice una vez antes Que no filmé Pero vamos a ver si es que Nos podemos despedir Porque Esta sería la última atracción del viaje Chicos ¡Qué hermosa! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Qué lindo! Parece que está muy larga la fila Chicos Nos despedimos Nuestra última atracción Además fue Soaring over California Así que es algo Espectacular Y así nos despedimos De Disney World En este viaje Fue increíble Hoy día ¡Qué viaje más increíble! Estuvo maravilloso Llegué ahora al hotel Y más encima Estaba andando The Greatest Showman En la piscina Así que me senté Vi el El final Pero ya eso Me alegró el corazón Porque es mi película Favorita Les recuerdo Que trabajo Agente de viajes Disney Así que si quieren Trabajar conmigo Me pueden escribir A contacto Andrealarrave Arroba gmail Punto com Yo manejo Los mismos precios Que las páginas Oficiales Y mi asesoría Es gratuita O sea Son los mismos precios Y ganan Mi asesoría Así es que Si es que les interesa Me pueden escribir Yo feliz de ayudarlos Me permite Seguir haciendo esto Que amo Gracias por estar acá Yo me voy a acostar Un abrazo gigante Y nos vemos a la próxima ¡Chau!